Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Marchitó ¡No me dejaré de preguntar ¿Cómo dejar de amarte, vida? ¿Cómo? Si aún estás muy adentro en mi corazón Si en cada beso que nos dimos, en cada sueño que tuvimos Se despertaba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta al tocar mis manos te siento a ti Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo Ves, no te has arrancado de mi sentir Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba nuestros en ti Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos y pienso en ti No sé si nos hicimos daño o fue lindo vivir Todo lo que gritaba en ti Todo lo que gritaba nuestros en ti Música Aprendende en ti La 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 Por más que digas que no me quieres Sinceramente yo no te creo Tus pensamientos siempre interfieren Con la pureza de tus deseos Si lo prefieres ya no te veo Que no me quieres no te lo creo Aunque me mates de indiferencia Yo sé que vives pensando en mí De tus ojitos la transparencia Es lo que me enamoro de ti Y en ese llanto que derramaste Aunque quisiste no me salí Adiós, adiós mi chiquitita Yo no soy nadie pa' decidir Vamos a hacerle como prefieres Yo no te voy a contradecir Más de eso a que tú ya no me quieres Con esa duda me de morir ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, qué sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay muchas cosas que en el camino se aprenden para ya no olvidar Y una es que a nuestro destino enamorados hay que llegar Por eso aquí en mi corazoncito hasta el final te voy a llevar Adiós, adiós mi chiquitita, mañana muy lejos estaré Alguna noche a las estrellas si aún me quieres preguntaré Y aunque me digas que si prometo que nunca, nunca regresaré De mil amores yo me voy Si así lo quieres, desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes A mí me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discuten Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Y hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me rueguen ni rogar Ha sido mi filosofar En los quereres Ya no me volverás a saber Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mí me encanta con placer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute No se discute Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Si hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós Y lo tienes bien merecido Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Desde ahora mismo yo me voy Deja interrumpir tu vida, sacarte de la rutina Decirte que no terminan los días cuando oscurece Que por el contrario crecen las horas y los minutos Cuando le hacemos tributo a dos bocas que se besen Deja interrumpir tu vida, que hay cielos que no conoces Y hasta allá quiero llevarte, si de mi brazo te coges Déjame cambiar tu rumbo y que tu control se pierda Mandemos todo a la mierda y a vivir cada segundo Vamos a vengarnos juntos de quien llegó sin permiso Y con nuestra vida hizo lo que se le dio la gana Vamos robándole al tiempo con tus llamas de cuarenta Y hoy a mis pelos sin cuentas unas cinco o seis semanas Deja interrumpir tu vida, o interrumpe tú la mía Deja interrumpir tu vida, o interrumpe tú la mía Deja interrumpir tu vida, o interrumpe tú la mía Deja interrumpir tu vida, o interrumpe tú la mía Vamos a brindarnos eso que se quedó en ilusiones Un buen vino y un buen vino y un buen queso La noche y bellas canciones Vamos a robarle juntos a quien llegó sin permiso Y con nuestra vida hizo lo que se le dio la gana Vamos robándole al tiempo con tus llamas de cuarenta Y hoy a mis pelos sin cuentas unas cinco o seis semanas La dansa La dansa La dansa La dansa Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Me encantaría hacer el río Que lleme tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío y la arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Que el mío es llevarte en mi alma hasta el cielo Y verte al fin partir en tu propio vuelo Quiero ser la melodía Que entones cuando estés llena de alegría y digas en tu cantar Cuéntame si algunas veces me extrañas apenas la tarde oscurece O viene mi nombre a ti cuando te amanece Me encantaría hacer el río que lleve tu barca al final de su cauce Abrigo para tu frío y la arena en la que tus pies se descalcen Cuéntame de tus anhelos Que el mío es llevarte en mi alma hasta el cielo Y verte al fin partir en tu propio vuelo En tu propio vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran mentiras las de ella La verdad nunca me quiso Me duele aceptarlo Me duele saber lo que hizo No eran palabras sinceras Las que me hablaba al oído Todo era de afuera, jamás yo lo hubiera creído Ay, 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 corazón, por favor, deja de sufrir Ay, 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 corazón, tú no tienes la culpa Ella es la que un día se tiene que arrepentir Porque siempre te suena confundir Con la piedra que no sabes sentir Porque siempre te llenen sin piedad ¡Suscríbete al canal! Eran tan solo mentiras Se oían como verdades Palabras vacías La trampa de todos tus males Ay, 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 corazón, por favor, deja de sufrir Ay, 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 corazón, tú no tienes la culpa Ella es la que un día se tiene que arrepentir Porque siempre te suena confundir Con la piedra que no sabes sentir Porque siempre te sufrir Porque siempre te sufrir Porque siempre te llenen sin piedad Corazón tienes tanto para dar Que no vale la pena ni llorar Porque nunca te supo valorar La ra 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 Gracias por ver el video. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Y no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Estaré contigo cuando estés cansado de tenerlo todo y no sientas nada. Cuando esté tu espacio lleno de vacío, pues yo soy tu espacio y el tuyo es mío. Quiero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado, cuando ya no pueda volver a tu lado. Y no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Pudimos coincidir casi en todo, sin nada en común tener. Sembraste a tu manera, yo a mi modo, y pudimos florecer. El sol ha vuelto a brillar, todo parece normal, hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal. Mi alma quiere cantar, lo que nació para ti. Que es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí. Tú vivo en nuestro tiempo de palabras, y de charlas sin parar. Y en otro tiempo hablamos, cuando era solo tiempo de callar. Pudimos convertir la noche fría en un tibio amanecer. Y es que yo soy tan tuyo y tú tan mío, que todo esto puede ser. El sol ha vuelto a brillar, todo parece normal. Hasta de sobra es decir que estuvo bien, que estuvo mal. Mi alma quiere cantar, lo que nació para ti. Y es este verso que te dice gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Cómo negar lo difícil es, pero con el tiempo lo sabremos después Hoy es el momento de recomenzar, basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir, que nuestro destino está a saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad, para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar, hasta alcanzar la dicha que uno al otro nos quisimos dar Música Hoy es el momento de recomenzar, basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir, que nuestro destino está a saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad, para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar, hasta alcanzar la dicha que uno al otro nos quisimos dar La vida tiene que seguir, que nuestro destino está a saber decidir La vida tiene que seguir, que nuestro destino está a saber decidir Lo que me queda por vivir sin ti, lo voy a hacer completamente a mi manera Aprenderé a pronunciar el sí, que le negué a mis tantas, tantas primaveras Voy a cumplir lo que me prometí, al poco rato de que tú te fueras Lo que me queda en el alma a dar, lo voy a dar sin reserva ninguna A quien se atreva solo a contemplar, desde mis hombros un claro de luna A quien me diga, a la hora de amar, son las doce cuando eres la una Yo siempre vi la vida desde ti, desde tus ojos, desde tus anhelos Te di mi luz y mi sombra, te di Y hasta por ti es que descubrí los celos Con alas rotas, pero decidí Que de volar bajo mi propio cielo Yo siempre vi la vida desde ti, desde tus ojos, desde tus ojos, desde tus ojos ojos desde tus anhelos, te di mi luz y mi sombra te di, y hasta por ti es que descubrí los celos, con alas rotas pero decidí, de volar bajo mi propio cielo. Lo que me queda por vivir sin ti. Después de vivir tan solo, en mi vuelve a despertar, con una obsesión inmensa, el sentimiento de amar, no puedo negar que ahora, la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo, que un día, oscureció. Me volví a acordar de ti, cuando había la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril. Ya la vida les dio un hermoso par de niños, no pensé que corriera el tiempo, tanto así. Desde ese día que ves, preguntándome que sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor, o si guardas como yo en el alma escondida, esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor. Música 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 Me volví a acordar de ti, cuando había la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril. Y a la vida les dio un hermoso par de niños, no pensé que corriera el tiempo, tanto así. Música Desde ese día que ves, preguntándome que sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor, o si guardas como yo en el alma escondida, esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor. Música 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 Deseo a mi amigo, que pronto su vida, encuentre el camino, deseo a mis hermanos, que Dios no lo suelte, nunca de su mano. Música 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 Sueña cosas bellas Pero a ti deseo que nadie te acompañe Y que la tristeza te envuelva y te arrastre hasta la amargura Que todo sea frío, que llores, que nunca te sientas segura Y al mirar tu cama, veas tu sepultura Yo deseo que no escuches donde andes, palabras sinceras Que el mundo en completo te vuelva la cara, que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Y mi deseo es que pronto regreses conmigo Yo deseo que no escuches donde andes, palabras sinceras Que el mundo en completo te vuelva la cara, que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Y deseo es que pronto regreses conmigo T.O.O.O.O.O.O.O.O No, no, no No, 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 no Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió que me hables Para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que le hiciste Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora Llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Que todo mi amor te di Y ahora Llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No hay manera Parece que no hay manera Tú aferrándote al otoño Yo queriéndote decir Ya es primavera Nos cansamos Yo de hablar, tú de ignorarme Yo de huir, tú de llevarme a tu pasado De esas y otras tantas cosas Nos cansamos ¿Qué culpa tengo yo de tus viejos fracasos? Ya para el tuyo por arruinarme la vida Yo no hice más que darte lo que tengo aquí en mis brazos Pero por Dios que ya no encuentro la salida No puedes ver en mí Un hombre que te ama Me ves como si fuera Tu mayor enemigo Que hoy toquen los mariachis y repiquen las campanas ¿Por qué desde esta noche Renuncio a estar contigo? Nos cansamos Yo de hablar, tú de ignorarme Yo de huir, tú de llevarme a tu pasado Desde esa y otras tantas cosas Nos cansamos ¿Qué culpa tengo yo de tus viejos fracasos? Ya para el tuyo por arruinarme la vida Yo no hice más que darte lo que tengo aquí en mis brazos Pero por Dios que ya no encuentro la salida No puedes ver en mí A un hombre que te ama Me ves como si fuera Tu mayor enemigo Que hoy toquen los mariachis y repiquen las campanas ¿Por qué desde esta noche Renuncio a estar contigo? De regreso me has mandado De la vida desahuciado Y aún siento Mi cuerpo temblar Tus palabras resonando en mi cabeza Tu perfume se tropieza Con mi respirar Se ausentó de mi entendimiento Y mi pensamiento En blanco quedó Tu voz escuché Como un lamento Papel que el viento Sin rumbo arrastró Yo hubiera preferido No escuchar, no ver oído De tus labios Mi triste final Para siempre recordarte Como alguien diferente A quien ahora Me echo tanto mal Hoy caminaré Contrasentido Muy solo y herido Por lo que pasó Y olvidarte hoy A Dios le pido Más no estoy vencido Te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo Volveré a ser el mismo Era antes de la vez Que te encontré Pensaré que Esto ha sido Una broma Del destino Fuiste demasiado Vivo y me embriague Por caminaré Contrasentido Un solo y herido Por lo que pasó Y olvidarte hoy A Dios le pido Más no estoy vencido Te lo digo yo Todo vuelve a su ritmo Volveré a ser el mismo Era antes de la vez Que te encontré Pensaré que Esto ha sido Una broma Del destino Fuiste demasiado Vivo y me embriague Todo vuelve a su ritmo Volveré a ser el mismo Era antes de la vez Que te encontré Pensaré que Esto ha sido Una broma Del destino Fuiste demasiado Vivo y me embriague ¡Vivo y me embriague! Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas aunque fuera Una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí me consolaba Que de ti ya no sé nada Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Que de ti ya no sé nada Yo no sé nada Y yo no sé nada Si te fuiste Que de ti ya no sé nada Yo no sé nada Se quedaron dormidas En mi piel tus caricias Y dormidos tus besos Aquí en mi boca, aquí en mi boca Yo los sigo arrullando Y les canto ilusiones Para que no despierte Y me abandone Y me abandone Tú debes estar allá donde yo lloraba Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Mas está aquí contigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Tu debes estar allá donde yo lloraba Estaba así Con la promesa de un mejor porvenir Con la conciencia de saberme resignado al fin Y en mi pecho el sonido Más está aquí contigo Tu mirada es la mía Y en mi pecho Y en mi pecho el sonido De tu alegría De tu alegría Nunca te fuiste Del alma mía Y en tu mirada Verás la mía En tu mirada Verás la mía Que grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor Amor Como este sentido jamás Espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Y entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Que te necesito Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Que grande es mi razón De estar contigo Y con la luz Te acerciclisma